Bueno, ya estamos de regreso a su zona saludable, qué bueno que están acompañándonos esta mañana, muy fresca, muy rica. Las líneas de contacto, la recuerdo, 3318-8076-41 y 3122-4200, así como 3122-4266. Estamos haciendo un enlace hasta la Cerchosa, donde se encuentra Alejandro Almaraz. Alejandro, tenemos una pregunta de María del Carmen. Muy bien. Dice lo siguiente, buenos días, ¿me pueden decir qué gotas sean buenas para lubricar el ojo? Ok, aquí en la clínica nosotros tenemos unas gotitas de uso exclusivo, las cuales son las que recomendamos para un paciente postoperado. Son unas gotitas lubricantes que se llaman Keralube, esas no las van a encontrar en ninguna farmacia, ni no solamente aquí en la clínica. Son económicas en cuestión y comparando algunos otros lubricantes y estas gotas son únicas y específicamente lubricantes. No tienen ninguna otra sustancia que nos quite el ojo rojo ni nada, que recordemos que no es bueno esas gotas que tienen sustancias para quitar el ojo rojo. Entonces aquí si queremos usar unas gotas lubricantes, solamente lubricantes, las pueden encontrar aquí con nosotros. El costo ronda aproximadamente los 120 pesos y es un frasquito que nos alcanza más o menos como para dos meses. Estas gotitas lubricantes sí se pueden usar. Voy a usar la palabra indiscriminadamente, porque hay muchas gotitas que no se pueden usar, que yo puedo comprar en la farmacia. Digo, ah, qué bien me cayeron, pero las uso indiscriminadamente todos los días, meses, años y de repente tienen una sustancia que digo, ay, caray, pues ya estoy perdiendo el ojo, no, estoy con un problema mayor del que tenía inicialmente. Estas se pueden usar por tiempo prolongado, digamos. Así es. De hecho, es el uso a demanda, es decir, el paciente cuando se siente cansadito en los ojos, hay que usar las gotas. No tiene ninguna complicación el estarlas usando a diario. Bien, en relación a nuestro tema, que luego ya nos desviamos muchísimo, Alejandro, traumas oculares, ¿cuáles son las consecuencias de un trauma ocular no cuidado o no revisado? Muy bien, desde una lesión como puede ser una úlcera corneal, una cicatriz corneal o conjuntival y hasta la pérdida del órgano, porque platicábamos que cuando hay un trauma penetrante que ponche el ojo, si el paciente no viene a revisión, ve que cada vez se hace más pequeño, pero dice, bueno, es que, no sé, no van a revisión muchas veces por indecisos o porque no quieren ir, a veces sorprende cuando el paciente viene en condiciones ya muy graves, y ¿por qué no había venido a revisión? Ah, es que no tenía tiempo, no sé, no quería venir, etcétera. No saben lo grave que puede llegar a ser un trauma. La pérdida del globo ocular y en ocasiones, cuando bien nos va, pues una simple lesión que de todos modos le causa muchas molestias al paciente, porque una lesión en la córnea puede generar mucho ardor, comezón, lagrimeo constante, pacientes que tienen que estar ahora sí que en reposo porque las lágrimas no los dejan ni siquiera salir a la calle. Bien, tenemos una llamada de Alfonso Hernández, Alejandro, que dice lo siguiente, mi esposa tiene cataratas, pero en el seguro nos dicen que están tiernas y todavía no las pueden operar, y como hace cuatro años la operaron del corazón, quiero preguntar si hay algún riesgo y si láser choza la puede operar precisamente con láser. Claro que sí, en primer lugar, en el caso de los pacientes que tienen problemas cardíacos, se les recomienda solamente un electrocardiograma para que el paciente pueda ser sometido a cirugía, dependiendo qué tan grave sea el asunto. De todos modos yo les recomiendo que cuando venga a revisión se traiga los estudios que le han realizado para que el médico determine si puede pasar libremente a cirugía o se le va a requerir de algún estudio preoperatorio, solamente en el caso de los pacientes que tienen problemas cardíacos. Ahora, en lo primero que comentaba él, que es lo de las cataratas que no están maduras, aquí es importante mencionar que en la antigüedad sí era necesario que las cataratas estuvieran maduras para poder ser operadas, esto hay que dejarlo claro, sí en un momento llegó a ser cierto esta teoría de que el paciente debía dejar madurar sus cataratas, ¿por qué? La cirugía era distinta, la cirugía se le conoce como extracapsular, se hacía un corte en el ojo, en la parte blanca del ojo se hacía un corte de un centímetro y se sacaba la catarata completa, cuando el cristalino no está opacificado a la totalidad su consistencia es como gelatinosa, entonces el doctor no podía sacar el cristalino completo porque se le iba a fragmentar y sacar de pedacitos de dentro del ojo pues era muy complicado, entonces si la catarata estaba muy madura pues sacaba todo el cristalino como una piedrita, es más fácil y era más sencillo y había mejores resultados que cuando la catarata no era madura. Actualmente como la cirugía es distinta es por medio de una técnica que se llama facoemulsificación, lo que hacemos es no hacer corte en el ojo, se hace solamente una incisión de dos milímetros y se entra el cristalino y se succiona, ya no se tiene que sacar completo, entonces ahora entre más pronto se quiten una catarata o si lo quieren ver entre más tierna esté una catarata es mejor porque el paciente tiene excelentes resultados, entonces en el caso del señor que nos habla que su esposa tiene catarata, si ya está diagnosticada con cataratas ella se puede operar desde ese mismo momento para evitar que el paciente tenga que sufrir una baja de visión repentina porque la catarata se opacifica y el paciente cada vez ve menos y ahora tener un mejor resultado. En el futuro si ella deja madurar sus cataratas sí se va a poder operar, pero va a tener una agudeza visual muy corta y posiblemente un pronóstico menos favorable por haber dejado pasar tanto tiempo. Y bueno, sí, sí te cambia, no te cambia la percepción, si ya te diagnosticaron que tienes cataratas, quiere decir que ya tienes algún problema visual que te está limitando definitivamente, que te está limitando el ver bien o el ver como debe de ser, entonces bueno, esta es la indicación que nos dejas esta mañana, si se pueden operar las cataratas, no importa que apenas que sean unas cataratas incipientes. Así es, desde que son incipientes el paciente se puede operar y va a tener un mejor resultado. Bien, nos están pidiendo que si puedes proporcionar de nuevo los teléfonos de Láser Chosa. Claro que sí, son dos líneas, 3615-2016, 3615-2016 y 3615-2017. Recordamos que estamos aquí ubicados en Avenida Golfo de Cortés, número 2980, Golfo de Cortés 2980, a tres cuadras de la Glorieta de la Minerva para que vengan, nos visiten, la clínica está abierta desde las 8 de la mañana y hasta las 9 de la noche por si alguien necesita comprar algún medicamento como es el lubricante que platicábamos, agendar su cita aquí personalmente. El horario de consulta es desde 8 de la mañana a 1 de la tarde y por la tarde de 4 a 7 de la noche, de lunes a viernes. El sábado también tenemos citas, pero solamente son por la mañana, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Bien, y todos nuestros amigos que nos están escuchando en este momento en Zona 3, específicamente en lo que tiene que ver con su zona saludable, bueno, pues el costo de la consulta es de... 600 pesos y vamos a regalar los estudios de diagnóstico. Con estos estudios conocemos el problema visual, conocemos qué tan avanzado está el problema y lo más importante, cuál va a ser la solución. Lo platicábamos y lo reiteramos, no todos los problemas se solucionan de manera quirúrgica. Hay problemas en los cuales unas simples gotitas nos pueden ayudar a darle solución al problema visual, así que los invito a que vengan a revisión. Estos 8 estudios van a ser sin costo, son estudios de alta especialidad, que nos van a permitir diagnosticar desde una pequeña infección, como puede ser conjuntivitis, hasta problemas en retina, retinopatía diabética, desprendimientos. Y lo más importante que platicamos, que es el tema de cualquier trauma ocular, hay que acudir a revisión y agendar su cita, 3615-2016 y 3615-2017. Y sí, no postergar, no postergar un examen de la vista que pueda ser tan importante. Tú decías que a veces la gente es decidiosa. Yo también te puedo decir que a veces tenemos miedo, tenemos miedo de que nos vayan a decir que tenemos algo muy grave y en lugar de solucionarlo, pues vamos retrasando, retrasando esta cita que finalmente puede marcar la diferencia. Así es, puede, una simple revisión que no dura más de dos horas nos puede ayudar a salvarnos toda la vista. Qué bueno que dijiste esto. Dices tú que cuando hace uno su cita, la duración de la consulta, pues va a variar para que tomen su tiempo hasta de dos horas. Así es. Porque es una revisión a conciencia. Pues Alejandro, te agradezco muchísimo, muchísimo este enlace que, pues bueno, te extrañé realmente, te extrañé aquí en cabina, pero bueno, pues estás ahí exactamente en donde están todos los pacientes siendo atendidos como debe de ser. Pues gracias, Alejandro, que tengas buen día. Nos vemos y escuchamos la siguiente semana. Bueno, pues muchas gracias a Alejandro. Yo los voy a dejar con una frase de Aldous Huxley. Él es novelista, bueno, fue novelista, ensayista y poeta inglés. Y fíjense bien, está muy padre esta frase. El bien de la humanidad debe de consistir en que cada una de las personas goce el máximo de la felicidad que pueda, pero obvio, sin disminuir la felicidad de los demás. Fue un placer estar con ustedes. Yo soy la doctora Elvia Jiménez. La cita el día de mañana en punto de las 10 en su zona saludable. Que tenga usted un excelente día.